...defender y hacer valer los estatutos y... Once jóvenes fueron juramentados ese día por autoridades de USAID y la ONG Juventud Libre de Violencia. Primero a mediano plazo es que este grupo que hoy presentamos de los coordinadores crezca, que logren obtener voluntariado de los institutos nacionales, de los centros escolares, de las iglesias, de los centros de alcance que ahora también están siendo beneficiados y también a largo plazo poder reducir la cifra de homicidios en el municipio y que los jóvenes realmente se convierten en los protagonistas de esos cambios. Y es que estos tendrán la difícil tarea de convertir a jóvenes de diferentes comunidades en herramientas útiles para la sociedad. Nosotros tenemos contemplado algunas actividades como ir escuela por escuela, con temas de prevención de la violencia y todo que tenga referente a violencia. Parece que el MIA, alcalde de esta ciudad, el aporte de USAID ha sido de vital importancia. Porque cada año vamos haciendo cosas nuevas bajo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Participando en nuestros desfiles, en nuestros correos... El proyecto USAID entregó a los centros de alcance de este municipio, equipo para batucadas, bicicletas, y próximamente la alcaldía, en cooperación con USAID, inaugurarán un cine municipal. Informó Paranoti 9, Mauricio Ramos.